Agenda de la Carta, todos los jueves de 19 a 21. Agenda de la Carta, por RealPolitik.fm Conectado ya, del otro lado, vía telefónica a Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del bloque por el Frente de Todos. Javier Tomás, quien te saluda, buenas noches. ¿Qué tal Tomás? Buenas noches, un gusto, un gusto poder charlar con ustedes. Gracias por el tiempo Javier, y bueno, en este breve espacio que tenemos vamos a estar tocando algunos temas de agenda que nos interesa repasar con vos. En primer lugar, teniendo en cuenta esta semana el retorno a las clases presenciales a lo largo y ancho de casi todo el país, es momento también para hacer memoria de la actitud que tomó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando hace algunas semanas, meses, mejor dicho, atrás, se suspendieron por una cuestión sanitaria las clases presenciales, declarándose en franca rebeldía. ¿Qué opinión tenés respecto a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en lo que refirió a la presencialidad de las clases y, bueno, a la situación epidemiológica? Bueno, a ver, en términos generales uno trata claramente de no especular con el tema de la pandemia, pero sí es inevitable marcar, digamos, algunas diferencias, ¿no? En consonancia con lo que vos estás planteando, ¿no? La realidad es que en principio se puso en discusión una situación que no es tal, ¿no? Porque la realidad es que desde el 17 de febrero, digamos, que se iniciaron las clases, la realidad es que la presencialidad en términos generales nunca volvió a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo sabemos aquellos que, bueno, yo en particular trato de no ser autorreferencial, pero yo tengo dos chicos en escuela secundaria y desde que arrancaron las clases han tenido una semana presencial por mes, ¿no? Entonces siempre se llevó adelante un sistema mixto, diría más virtual que presencial, pero claramente se logró instalar la discusión de la presencialidad en términos políticos, más que en el marco de la pandemia, y bueno, muchos padres y docentes lo han vivido con muchísima preocupación, ¿no? Porque se vio un cambio radical de la postura del jefe de gobierno Rodríguez Larreta, claramente fue un Rodríguez Larreta el año pasado y otro Rodríguez Larreta este año, ¿no? Y en el marco de un año electoral uno no puede descontar la realidad de que trató de capitalizar en términos políticos y con objetivos personales la cuestión que tiene que ver con la presencialidad. Vuelvo a decir, ni siquiera en los días de hoy existe puntualmente. Yo hoy tuve reunión de padres a la mañana y la realidad es que hay una gran complejidad, digamos, para poder llevar adelante la presencialidad, sobre todo por el clima, ¿no? En que estamos transitando en este momento. Creo que no es una situación para especular y obviamente nosotros fuimos muy críticos al respecto por la judicialización del tema, por cómo se llevó adelante la comunicación y por haber tenido a los pibes y pibas de rehenes en el marco de esta discusión política que se terminó dando y no sanitaria como era la intención del presidente de la nación, ¿no? Sí, además vimos algunos fallecimientos, ¿no? Por parte de docentes, por la enfermedad, así que si bien está bueno lo que indicás y corregís respecto a que efectivamente no se volvió a la presencialidad, la intención estuvo y alarma, ¿no? Más teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando. Pero bueno, Javier, estamos, como te comenté, en un bloque bastante acotado para la complejidad de los temas que vamos a tratar, pero vamos a tratar de repasar un poco de todo, ¿no? Y en esta línea, nombrando también a Horacio Rodríguez Larreta y actualizando un poco de lo que fueron las últimas horas, se te vio crítico con las modificaciones que plantea, que intenta llevar adelante con la ley de catastro, ¿no? Que esto, explicales, si podés, para la audiencia, yo la verdad que puedo hacer un breve resumen, pero prefiero que lo hagas vos. Primero, ¿en qué consiste la ley de catastro? Y después, ¿en qué consiste la modificación que quiere llevar adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en realidad es una modificación de la ley de catastro. La verdad que no nos sorprendió la iniciativa, pero sí nos trajo gran preocupación, ¿no? Porque como todo viene dándose desde que Mauricio Macri es jefe de gobierno y también Rodríguez Larreta ya en su segundo mandato, la línea de trabajo fundamental tiene que ver con el eje del desarrollo inmobiliario en la ciudad, con los grandes desarrolladores. Y en esta propuesta lo que más llamó la atención es esta idea de conjuntos inmobiliarios, la figura que toman del Código Civil de la Nación, que básicamente es la posibilidad de habilitar que existan barrios privados en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros entendemos que esa figura que aparece en el Código Civil de la Nación no quiere decir que se tiene que hacer efectiva en cada uno de los distritos y jurisdicciones. En algunos puede caber, en otros no. En la Ciudad de Buenos Aires particularmente, entendemos nosotros que por la densidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires en términos poblacionales y por el desarrollo urbanístico ya consolidado no habilita a la posibilidad de pensar en barrios cerrados. Y agrega también en la norma la idea de barrios náuticos. Tiene una mirada sobre toda la zona costera de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea el Río de la Plata y el Riachuelo, aunque uno pueda pensar que el Riachuelo hoy no se puede pensar, pero estas normas vienen a ser parte de la ciudad por tal vez 10, 15, 20 años, y las situaciones se pueden modificar, la idea de barrios náuticos. Claramente aplicable a situaciones como la de Costa Salguero y también al viejo emprendimiento que tiene el grupo IRSA de Eduardo Edelstein en la Ciudad Deportiva de Boca, a orillas del río, una idea de construir seis torres de 160 metros cuadrados con amarradero interno para embarcaciones. La realidad es que preocupa mucho porque lleno de la cuestión de fondo lo que hacen estos tipos de emprendimientos que son destinados a un segmento de la sociedad ABC1, como se llama, o alto poder adquisitivo, siguen careciendo el suelo de la ciudad. Y eso trae como reflejo cada vez más lejano la posibilidad de acceder a la vivienda propia y obviamente también aumenta el valor en términos generales del suelo en la ciudad y por ende la posibilidad también de acceder a un alquiler, que hoy en día ha aumentado de una manera ostensible y se hace cada vez más difícil poder vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Tal cual, Javier, esto que mencionás, ¿no?, respecto a la dificultad para acceder a una vivienda y más con la situación económica que estamos atravesando. Y preguntarte, antes de irnos al corte, ¿cómo es la situación actual en Cava, tanto económicamente, sanitariamente, cómo está avanzando el plan de vacunación? Bueno, la realidad es que obviamente esto está directamente ligado a las vacunas que van llegando, ¿no? Hoy en día se está incrementando la cantidad de vacunas que están llegando y hoy en la Ciudad de Buenos Aires ya se está convocando a los mayores entre 45 y 50 años, ¿no?, que pasó esta semana que estamos cursando. La realidad es que sumado a lo que están también los tres vacunatorios del PAM y que entran vacunas directamente de Nación, se está dando la posibilidad de que se incremente fuertemente la cantidad de gente vacunada y obviamente nos trae una certeza importante para lo que sigue. Lo digo sin ningún tipo de especulación, ¿no?, porque no quiero caer en esa discusión que finalmente Fernán Quirole terminó dando la razón a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, de que hay que dejar la vacunación y la cuestión sanitaria por fuera de la discusión política. Así que en ese sentido lo vemos con muy buenas miras la posibilidad de empezar a acercarnos a la posibilidad de tener una vida más normal. Yo creo que nunca vamos a tener la normalidad que teníamos anteriormente, pero sí iniciar un proceso que vaya en ese camino. Obviamente que la pandemia puso sobre la mesa el desfinanciamiento estructural que venía teniendo la salud, ¿no? Imaginate vos, Tomás, que cuando se mueve Mauricio Macri el presupuesto de salud era del 26% en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, del total del presupuesto era del 26%. Hoy es el 15,7%. Eso pone en evidencia, ¿no?, un desfinanciamiento importante y entendiendo que todos los gobiernos y todos los oficialismos del mundo, más allá de una mirada más liberal o neoliberal, tuvieron que hacerse cargo y entender que el Estado presente era la única solución, ¿no? Inclusive para rescatar situaciones que tenían que ver con la salud privada, ¿no? Que también el gobierno nacional e inclusive el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo al rescate en muchas oportunidades, tanto entregándole respiradores como, bueno, ni hablar los ATP y los REPRO que existieron para sostener la fuente de trabajo. Pero la realidad es que esperemos que todo camine bien. Obviamente que esto también afecta la presencialidad, ¿no? Porque te imaginarás que ahora muchos padres que están pudiendo vacunarse también están intentando volcar a la posibilidad de que los chicos vayan a la escuela, ¿no? Entonces todo es, es decir, es inevitable tener como prioridad la cuestión sanitaria para comprender el resto de los temas, ¿no? Y de ahí la preocupación en muchas situaciones de la falta de criterio sanitario y que se pondere lo político por delante. La verdad que soy optimista con lo que pueda pasar. Creo que antes nos enterábamos de gente que se contagiaba o que lamentablemente fallecía, pero hoy es cada vez más como nos enteramos que gente cercana a nosotros o del trabajo, de la familia, se está vacunando y eso es algo muy positivo y para rescatar de una manera muy contundente, ¿no? Impecable, Javier. Impecable análisis. Estamos llegando ya al final del bloque. Te agradecemos nuevamente por el tiempo y te esperamos nuevamente en la agenda de la carta. Te mandamos un saludo. Bueno, me lo deseo soy yo, Tomás. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Estábamos en diálogo con Javier Andrade, diputado porteño del Frente de Todos y vicepresidente del bloque.